Cuadratín te trae lo más relevante del día. Ricardo Garrido, un hombre de 40 años que llevaba cinco días desaparecido, fue encontrado sin vida dentro de la empresa de Cajas Fuerte Mérida en Francisco de Montejo. Autoridades investigan las causas de su fallecimiento. Autoridades yucatecas conmemoraron el Día de la Marina Nacional en el puerto de Yucalpetén, donde dedicaron un mensaje en aloción a quienes se dedican a estas labores y colocaron una ofrenda floral en el memorial a los hombres caídos en el mar. Más de 50.000 empleados estatales y municipales presentaron su declaración patrimonial en tiempo y forma. Tras obtener el tercer lugar en el Campeonato Panamericano de la categoría U12 de Béisbol en Aguascalientes, junto con la Selección de México, el yucateco Hernán Meliazar Chang Martínez también participará en el Mundial de China Taipei. El sujeto que lanzó a un perro al cazo con aceite hirviendo en el Estado de México podría alcanzar hasta los 46 años en prisión, tras ser investigado por su probable participación en el homicidio en grado de tentativa de un locatario de una carnicería en Tecamac. El futbolista Lionel Messi jugaría su último partido con el Paris Saint-Germain este sábado, tras dos años de unirse al equipo, según informó el entrenador Christopher Galtier. La Music Session número 55 de Bizarrap, acompañado de peso pluma, rompe el internet y alcanza poco más de 20 millones de reproducciones en menos de 24 horas de ser lanzada.